¿Cómo decirte te extraño en español? Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño You can also say Te echo de menos Te echo de menos Te echo de menos Te extraño mucho 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 Muy bien Let's revise I miss you in Spanish Is Te extraño Repeat after me Te extraño Repite Repite Te extraño You can also say Te echo de menos Te echo de menos Repite Repite Te extraño mucho means I miss you very much Te extraño mucho Te extraño mucho Gracias por ver el video.